Atención porque hay muchísimo revuelo en redes por la supuesta puya que le envía Ola Moreno a nuestro compañero Antonio David Flores. La dejaste ir, se titula La canción con la que acompaña Olga Ola Moreno este último vídeo que ha subido a su red social aquí en Instagram. Vamos a escucharlo porque realmente para mí no tiene mucho sentido, pero vamos a verlo para ver si alguien le encuentra el sentido a lo que están lucubrando en las redes sociales, no solo aquí en la otra TV, que es su propia comunicación, sino también en Twitter. Vamos a verlo. Bueno, como podéis escuchar simplemente es el piano de la canción y poquito más después de la vida de Olga en la sesión de la revista Semana, que esto fue hace muchísimo tiempo ya, hace meses y nada más. O sea, para mí no puede haber una bulla en una canción de piano, realmente es algo bastante rebuscado, yo no sé cómo es, hay que llegar a este nivel de teorías, pero vamos a ver cómo se sostiene esta teoría. Olga Moreno ha subido un reel a su Instagram con la melodía de la canción Letty Gore, la dejaste ir, de Pasekhead. Digo lo mismo que con Marta, estará dedicado a alguien, parte de la letra abajo en el vídeo. Por supuesto, la canción tiene letra, pero Olga solo ha compartido el piano. Por lo cual, a ver, cuando uno quiere compartir una canción, una indirecta, como por ejemplo lo ha hecho Marta Riesco en el día de ayer, que aquí tenemos el vídeo, la puya musical de Marta Riesco, que pusimos aquí la miniatura donde están cantando, era justamente porque Marta le dedicó una canción, prácticamente y explícitamente, a Antonio Abid de María Jiménez, no la cantante que fallecía. No me parece muy ubicado dedicarle la canción de alguien que ya no está, pero bueno, Olga es todo lo contrario. No me parece que hay un océano de distancia entre Marta y sus puyas de canciones, y Olga no va a andar tirando canciones con puyas. Además, además de que, repito, estas imágenes son antiguas, tienen meses de antelación. Así que, me parece que a veces hay que dejar de rascar debajo de las piedras, porque Olga es una señora y ya no tiene por qué andar tirándole ninguna indirecta a Antonio Abid. Olga, si quiere, se puede marcar una exclusiva diciendo todo lo que piensa Antonio Abid. Y lo ha hecho hace unos días y no ha dicho absolutamente nada de Abid. Así que, para mí las aguas están tranquilas y hay que dejar de especular, ¿no? Y que cada uno viva su vida y ya sin más. Bueno, este es un bizcocho, nos vemos en la siguiente noticia y que tengáis una excelente noche. Hasta la próxima.